Música Hoy nos toca baño pero nunca estoy solo Les presento a Guillermina Esta Guillermina esta ahi desde que era una pequeña araña Que pedo Guillermina Saca la mota hoy Es una tarantula Y Y el pinche genaro A ver si esta el pinche genaro A ver el pinche genaro A ver genaro Ahi esta el pinche genaro Que pedo genaro Saca la mota wey Es una de esas que todo el mundo Quien sabe que son muy feos pero Realmente si esta horrible el wey Wey Ya neta no me gusta que me esten viendo wey Porque siempre andas de castroso aqui pinche perro wey Vete 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 Chush 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 Vete Chush 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 Tocame con tus antenas saludame perro Chush 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 Oye oye no te pongas intenso Chush 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 No me gusta que me estés tocando wey Vámonos, vete wey Órale perro Órale, órale ya métete a tu pinche granja Órale ya métete No me gusta que me estés viendo wey Vámonos, vámonos, vámonos Agarré mi copeta Vámonos Jajaja Si es un cuatí Pero, y los mantejones también Pero ven 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 Ven, ven, ven Ven acá Ven Ven acá Yo 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 Dame un beso Ven, dame la mano Dame la mano Estos son muy peligrosos si te agarran Porque arañan feo Arañan muy feo Ven, pero dame la mano Ven acá Acá Yo lo sé, ven dame la mano Te agarro, te agarro, pero me da la mano Me pasó Me pasó Ven, dame la mano Dame la manita Es que si no me das la manita No te puedo agarrar Ya, ya Acabo de romper un récord personal Quedará grabado en la historia Y afetuda besando a un Tejón que Que muerde Y es evidentemente salvaje Pero Creo que le gusté Es una tejona Yuxin Ok Os